Y que onda gente de Youtube como están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es Warrior Pues bueno gente, hoy les voy a traer un unboxing aquí al canal del Mouse Big T-Sync modelo V8 Así que pues bueno gente, vamos a comenzar con este video Bien gente, vamos a empezar con este unboxing, al parecer tampoco este cajita tiene plásticos para utilizar aquí la herramienta Vamos a abrirlo, esto es un mouse prácticamente para la computadora, los gamers, es normal Así que bueno Vamos a abrirlo, aquí está de burbujitas Y aquí lo tenemos, es un mouse simple y sencillo Aquí está la parte de la batería, se le pone una batería que es AA de 1.5 voltios Y pues bueno, aquí se pone, este es el sensor por el que va a hacer la transferencia de movimiento Tenemos el clic derecho, el clic izquierdo y la ruedita que pues bueno parece que se pudiera girar así Pero no, solamente es arriba y abajo Lo que más o menos incluye en la caja Pues es prácticamente nada más Manuales Manuales, manuales Que obviamente también este No lo chequeé bien pero aquí viene la pieza Para que se conecte a la computadora Que viene bastante bien que esté guardado Ya tú lo guardas aquí Y cierras tu mouse y listo Ya no hay manera de que se te pierda la pieza para el bluetooth Entonces bastante viene ahí por la marca que lo incluya dentro del mouse Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado este unboxing rapidísimo de este mouse Lo voy a estar checando Y pues bueno, si quieren el link de compra va a estar aquí abajo en la descripción Y dejen su like, su comentario ¿Qué tal les pareció este mouse? Muy sencillo, un precio bastante, bastante económico Así que pues bueno, si ahí tienen un dinero o quisieran un mouse Está bastante económico y aquí lo estarán viendo prácticamente en buena resolución Cómo se ve este bonito mouse, ¿no? Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado Dejen su like, su comentario Síganme en todos mis redes sociales que dejaré al final de este video Ya aquí abajo en la descripción Y pues bueno, también chequen el link de compra de este mouse Si es que les interesa Es Victicine, el modelo V8 Así que pues bueno gente Gracias por ver el video Nos vemos hasta la siguiente Bye Chau